Algo más y menos El sabor de política Capitán Vamos a bailar Las chicas son Lidera hoy Hoy en el Duparengue A ver las chicas son Lideras ¿Dónde están? Hoy no venimos a mí ¿Dónde están? Venga un saludo perlón y sabroso Dimensiones y con nosotros Toda una vida solidera Síguenos en la página de YouTube Salida a la tierra ¡Vamos a la tierra! Hoy para toda la familia Final Pérez Dios nos le diga hoy Sonido once Venga 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 el sol Con sabor a Puebla Miren que sabroso La corredor Enemigo cuadrito Sonido ritmo Báilate Sonido chambelé Sonido chambelé Mira como la baila Sonido chambelé Sonido chambelé Sonido perla Viene el sabor Viene la corredor Viene la corredor Oye que chumbió perla Así calentamos Hoy el Grupo Elenque Muchas gracias Producciones Bramales Lino Leiva Vámonos Con sabor a Puebla Ahí están las chicas sonideras Lo que no había Solo que les faltan unas chicas más Y todas a bailar Adiós, nos vamos Toda la familia gozada DJ Guido Sonido Ricos Y producciones Lino Leiva Ángel Luisa y se va Sonido Con sabor a Puebla Ángel Luisa Ángel Luisa Lino Leiva Gracias por ver el video